¿Qué pasa gente? Aquí, Arma, comentando Con un nuevo video para el canal esta vez de Un pequeño agradecimiento Hacia una persona muy especial Que es un gran amigo Y suscriptor Que bueno, ya muchas personas lo van a conocer Su nombre es Borre Crafter Que el link de su canal Se los deje aquí abajo en la descripción Y ahorita mismo estará Apareciendo la imagen de su canal Así que si lo pulsan Les llevará directo a su canal Ahora, si están en Dispositivos móviles Pues abajo encontrarán El link para que lleguen a su canal Este agradecimiento se trata Sobre porque me hizo Un skin, si, me hizo un skin Para que yo lo use En el juego tan famoso Que pues Tengo una serie ahí llamada Visiendo parcelas, es Minecraft Bueno Me hizo un skin un poco No, ¿qué digo? Poco Extremadamente Épica Épica, épica Y dirán Arba, estás exagerando No, no, no Es épica ¿Por qué? Hay que decirlo Es épica Porque le quedó Igualito Al skin antiguo Que yo tenía Solamente Que le hice unos pequeños retoques Algo de Desimaginación Y me encantó Doblemente más Se lo juro Está súper bien hecha O sea, un poco Del antiguo skin Que yo tenía Y Con un toque suyo Que me encantó Como hizo ahí Movimiento acá De De la creación del skin Y Pues la verdad Eso La verdad Me aprecié demasiado La verdad Muchísimas gracias Me encantó Me encantó Lo voy a hacer A partir de ahora No sé cómo le voy a hacer Porque Pues yo no soy premium No soy premium Pero Vamos a ver Cómo le voy a hacer Cuando tenga la cuenta premium Pues voy a poner Ese skin Obviamente Lo voy a usar Ese skin Es que está Súper épico La verdad Que ojalá Todos los vieran Pero No, no creo que se pueda A menos que Cuando ya sea premium Que muy pronto lo haré Así que Pues dejando de hablar eso Pues si ustedes Quieren tener una skin Así como la que me hizo Mi Borre Crafter Pues vayan a su canal Díganle que Vienen de parte de mí Dejen su maeta arriba Comenten Todos sus videos Suscríbanse a su canal Sean muy participativos En su canal Como el mío Y sobre todo Si quieren Tener su skin Aparte de seguirlo En su canal Compartir videos Darle like Comentar Pues también tienen que Seguirlo en la página Skinbeds Si Esa página Es donde Subió mi skin También les daré El link Para que Si quieren descargar El skin Pues lo descarguen Si En esa página Hay millones de skins Que ustedes pueden crear Editar O simplemente Descargar Y ahí fue Donde él hizo Esta hermosa skin Mía Así que si ustedes Quieren tener una Pues tienen que seguirlo En la página De skinbeds Para que Les haga una Con mucho gusto Él sin problema Lo hace Lo único que pide a cambio Es que lo sigan En su En su página De YouTube Pues Y en skinbeds Así que pues Por mi Por mi parte sería todo Ahorita les voy a dejar Una pequeña parte De Del Speed art O el skin Speed art Del skin Que me creó Para que pues Vean un poco De De lo que hizo Él Para crear el Skill Así que pues Dejen su Amadita arriba Compartan ese video Denle mucha Amadita arriba Comenten Vayan al canal De Borreguito Y También denle Demasiado amor Demasiado apoyo Suscríbanse al canal Que apenas Se está creciendo Y sin nada más Que decir Pues le despido Soy Arma Y les mando Un gran saludo Hasta luego Adiós 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 Adiós